Bueno, muchas gracias a todos por estar acá en este primer día de las jornadas, gracias a los tres invitados, a les tres invitados que tenemos y que nos resulta realmente un placer poder charlar con ellos y con todos los que vendrán a lo largo de estos dos días que pensamos, que intentamos producir unas jornadas y generar un espacio de charla, de conversación, de debate quizás también desde Ampersand, que es la editorial en la que trabajamos un equipo muy pequeño pero bastante agitado. Yo voy a darle un marco un poco a las jornadas y después empezamos con las charlas que es lo más importante. En su prólogo a una antología de textos sobre el dandismo, Alan Pauls cita a una célebre frase de Lucio de Mancilla, autor dandy por antonomasia, en la que se definía de esta manera «Soy el hombre de mi facha y de mi fecha». En esa conjunción, entiende Pauls, conviven cuerpo y tiempo y es allí donde se despliega la práctica dandy. El cuerpo como superficie obvia, como pantalla, podríamos decir incluso el cuerpo como escenario, donde se inscriben los signos distintivos del arte dandy. El tiempo, por su parte, aparece en sus dos sentidos. Por un lado el presente, único horizonte concebible, y por otro el tiempo como oportunidad, en la medida en que los golpes del dandy solo tienen sentido si son efectivos, y solo son efectivos si golpean cuando deben golpear, en las coordenadas de espacio-tiempo que les aseguren justeza, nitidez, penetración. No hay práctica dandy que no tome el propio cuerpo por objeto, que no sea un tratamiento, una estilización, una transformación de sí. Pero esa autoestetización encuentra su razón de ser cuando interviene en un escenario y una coyuntura que siempre son sociales e involucran reglas, protocolos, relaciones de fuerza. Pienso en esta definición, y de manera inevitable, pienso en el periodismo de moda, en la sustancia que lo conforma, en los elementos que lo constituyen, el cuerpo como escenario y el tiempo, que de algún modo marca la pauta de sus páginas, los modelos de temporadas, las tendencias que vienen, la novedad permanente. Varias veces Roland Barthes observa hasta qué punto la difusión masiva de las revistas de moda modificó el fenómeno de la moda y desplazó su sentido sociológico. Al pasar a la comunicación escrita, la moda se convierte en un objeto cultural autónomo, dotado de una estructura original y probablemente de una finalidad nueva. Es decir, que cuando a la moda se le añaden otras funciones análogas a las de toda la literatura, la moda se convierte en relato. La retórica, dice Barthes, abre la moda al mundo y a través de ella el mundo está presente en la moda, no sólo como poder humano productor de un sentido abstracto, sino como un conjunto de razones, es decir, como ideología. En el 66, Barthes decía en una entrevista que lo que está en juego en el vestido es una determinada significación del cuerpo, de la persona. Y citaba Hegel, quien entendió que el vestido hacía significante al cuerpo y por lo tanto permitía el paso de lo simplemente sensible a la significación. Del mismo modo, los psicoanalistas se han preocupado por el sentido del vestuario, que concierne a toda la persona, a todo el cuerpo humano, a todas las relaciones del ser humano con el subcuerpo, así como a las relaciones del cuerpo con la sociedad. Y esta es una de las explicaciones de que grandes escritores se hayan preocupado tanto por la cuestión de la vestimenta en sus libros. Allí tenemos a Proust, Balzac, Baudelaire, Poe y podemos después mencionar a muchos más. Estas ideas de Barthes justamente son el punto de partida para que la autora británica Kate Nelson-Beth desarrolle esa meticulosa historia del periodismo de moda que es el estilo entre líneas. Y de esta manera entender por qué el periodismo especializado es parte integral del sistema y hasta quizás, como plantea Barthes, ha dado forma y posiblemente creado el concepto de moda y su valor simbólico. El libro de Nelson Best, el tercer título de la colección Estudios de Moda de Ampersand, dirigida por Marcelo Marino, permite entender este complejo entramado de actores, estas relaciones de fuerzas y de intereses, esta puja de egos que no deja de ser tan bien y fundamentalmente una industria de un enorme poder económico. Revistas especializadas, suplementos semanales, columnas, blogs, cuentas de Instagram, podcast, programas de televisión o segmentos en los noticieros articulan día tras día y a veces minuto a minuto todo ese discurso alrededor de la moda. La pertinencia de este trabajo de Nelson Best se encuentra justamente en la situación del periodismo en general y del periodismo de moda en particular. Somos testigos de un punto de inflexión, de un cambio de paradigma. Sus dinámicas están puestas en crisis dado el vértigo contemporáneo, los social media, la irrupción de nuevos actores en la escena mediática, el cuerpo y el tiempo, otra vez como al principio, se encuentran y se transforman en esta historia. Cada libro que publicamos en Ampersand queremos que sea un acontecimiento. Su lanzamiento es la coronación de un largo proceso de discusión, edición y preparación. No es el final del camino, sino el comienzo de ese viaje que termina en las manos de nuestros lectores. El año pasado, al publicar la primera traducción al español de los trabajos de Valery Steele con el título Fashion Theory, tuvimos la oportunidad de tener la autora entre nosotros en Buenos Aires compartiendo varios días y diversas charlas públicas, tanto aquí en Malva como en FADU. Y esa visita nos demostró el interés que existe acá por los fashion studies. Esta colección, que se inició en el 2017 con pasado de moda, apunta a sumar textos imprescindibles a ese campo interdisciplinario efervescente. Y este año, cuando terminaba de editar este título y daba la imposibilidad de traer a Nelson Best desde Londres, propuse organizar estas jornadas y reunir a gran parte de los principales referentes del periodismo de moda en la Argentina. Del periodismo de moda y más, o sea, del sistema y de la escena cultural argentina. En momentos difíciles como los que están viviendo los trabajadores de prensa y el periodismo de moda no está exento de ningún modo de esta situación, creo que reunirse para pensar el oficio, para intercambiar estrategias de supervivencia, procesos de trabajo, experiencias de vida, contribuye a vislumbrar un futuro posible. Esperemos menos apocalíptico. Las distintas mesas de estas jornadas pretenden abarcar el periodismo de moda desde diferentes perspectivas. Desde lo icónico hasta la edición, desde el arte y la literatura hasta la producción integral de moda. Detrás de esa usina de deseo que es el periodismo de moda trabajan miles de personas y todas ellas, esperemos, puedan revelar aquí sus secretos. Desde luego los temas y las problemáticas no se agotarán en estas charlas, pero pueden ser un disparador interesante para seguir pensando estas cuestiones. Para terminar, en nombre de Ana Mosqueda, directora editorial de Ampersand, queremos agradecerle especialmente a Ana Torrejón, aquí presente, porque fue la primera persona a la que acudimos cuando se nos ocurrió armar este evento y su entusiasmo, al parecer, contagió de manera invisible al resto de los invitados y todos aceptaron de una y fue hermoso. También quiero agradecerle a Magdalena Rupe y a Guadalupe Requene y a todo el equipo de Malva por habernos cedido una vez más este espacio y de acompañarnos siempre que se nos ocurre armar algo. A la Cápsula Oficina de Moda también por habernos acompañado y apoyado en la comunicación del evento. Y por último, aunque creo que es un lugar central, queremos agradecerle a los lectores, porque saben muy bien como nosotros que la lectura es como la elegancia según Balzac, menos un arte que un sentimiento y proviene igualmente de un instinto y de una costumbre. Muchas gracias. Y para empezar esta charla y empezar con esta primera mesa que titulamos con los íconos el universo de la moda visto desde adentro, tenemos a tres invitados realmente muy importantes. Empiezo, bueno, dando una pequeña biografía de los tres para que quienes no los conozcan y creo que no habrá nadie que no los conozca, pero no importa, siempre está bueno entender cuál fue el camino que recorrieron un poco ellos para poder después meternos en la charla. Ana Torrejón es periodista y dirigió las revistas Claudia, él, Harper Bazar y actualmente es directora editorial de Le Oficiel Argentina. También dirigió una galería de arte, Daba Torrejón, arte contemporáneo y dio cursos y seminarios y fue docente en universidades de Latinoamérica. Delia Cancela es una de las grandes artistas argentinas, un referente del arte pop en el país. Sí, sí. Y ella además colaboró en algún momento con las revistas Vogue, Harper, Bassari y también Queen y su obra integra las colecciones del Victorian Albert Museum de Londres, el Bellas Artes en Buenos Aires, el Petoruti, el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Carafa. Javier Arroyuelo, nacido en la Argentina, vivió mucho tiempo también en París entre el 69 y el 2006 y fue un autor teatral, es un autor teatral, participó, un dato que me interesó mucho fue en la fundación de Mandioca, el sello discográfico más importante, digamos, que marca un antes y un después del rock nacional. Además, publicó su primera nota para Vogue París en 1975 en un número especial dirigido por Marlene Dietrich. y más tarde colaboró de manera permanente con la revista y se ocupó de la escena cultural y social de París y de Nueva York. Además, tuvo una columna mensual en Vogue París hasta 1980 y hoy por hoy también tiene una columna en La Nación y en la revista Sofía. Así que son tres personas que con experiencias de vida diferentes, pero me parece que hay algunos puntos en común y los tres pueden convivir en ese universo en tensión que es el mundo de la moda. ¿Qué consideran ustedes que es el universo de la moda? ¿Cómo los encontró a ustedes? A mí me encontró el universo de la moda desde que nací. Fue algo impensado, atraviesa mi vida y en lo concreto en el devenir profesional yo soy periodista, cubría política y sociedad y un día el corresponsal de Bella, una revista de política brasileña me dijo, yo me he estado anteriormente estaba editando en Página 12, me dijo vienen de Brasil y te quieren conocer y tuve mi reunión y a partir de esa reunión hice la primera revista de las cuatro que he hecho a lo largo de estos 25 años. así que no fue buscado, fue todo encontrado. ¿Vos, Delia? A ver, ¿se oye? Sí. Bueno, yo ante todo quiero decir que estoy feliz de tenerlos al lado a ellos dos que son mis amigos y que realmente son los verdaderos referentes de la moda y otras cosas en este país. yo lo que entro es decir, mi recuerdo es que nosotros con Pablo Mesejean realizamos para Experiencia 68 en el Instituto de Itela nuestro trabajo como artistas era crear una revista y lo que era presentar una revista pero hacerla, realizarla y venderla. Lo que era el proceso de una revista y lo que estaba en el interior de la revista no tenía texto pero tenía imágenes que no eran lo importante pero para nosotros sí. Eso es mi primer recuerdo que tengo. Después, antes que eso también puedo decir que cuando era chiquita mi papá que tenía recorridos de diarios y revistas hacía que llegaran todas a mi casa y para mí lo que más me abría la fantasía eran las tapas de Mantiola en Paraty la revista así que yo también igual que Ana desde el principio es nada es ahí estoy ahí Lo mismo estamos proustianos la moda la vi en el cine cinéfilo o fanático de cine desde muy pequeño el típico chico que lo hagan la madre al cine de modo que el cine me introdujo a un mundo de apariencias para mí extraordinarias de mujeres de hombres que hacían verdaderamente soñar literalmente pues soñaba con las estrellas y con todo aquello que se veía como como representación positiva siempre estaba transmitido por los vestidos y en particular como siempre vi como la ropa el vestuario formaba parte del relato que uno podía identificar inmediatamente se sabía quién iba a ser el villano la mala que son mis personajes preferidos y la heroína etcétera etcétera mi detestación de Walt Disney también venía de ahí porque detestaba toda esa estética de princesas voladoras en trajes así que parecía que se iban a a a desaparecer en el cielo digamos pero entonces fue a partir luego descubrí el teatro también comencé a ir al teatro más tarde es a través del vestuario pero en particular también porque tenía una familia tanto de padre como de madre que les les gustaba empilcharse era una cosa que formaba muy parte incluso hay gente que conozco ahora si mi padre viviera sería un señor que había pasado ya hace tiempo los 100 años gente que conozco de donde soy yo que me dice arroyuelos los arroyuelos y dice cómo se vestían cómo se vistieron siempre a mí me gusta gracia pero veo fotos y es verdad que había como esa idea de la familia de mi madre una familia de origen español también a mí me encantan ver recorrer las fotos entonces estaba muy presente para mí el vestido aunque lo mío fuera el leer el escribir y el ir al cine en particular pero luego también en la literatura yo comencé a leer clásicos como todo el mundo primero libros más infantiles y en realidad cuando empecé a leer literatura francesa no sé si siglo XIX la moda es todo quiero decir si uno lee Balzac es absolutamente esencial hay escenas enteras y uno las recuerda para siempre la historia de Lucien de Ruegamp llegando a París y sufriendo muchísimo porque llega de su provincia trepador para triunfar y lo primero que le sucede es que está mal vestido y que está vestido con las modas de dos años antes son muy marcantes muy marcantes se marcan muy fuerte fue todo eso fue todo eso para mí como primera manera más que la moda el traje la apariencia el mostrarse el ser que es lo que me sigue preocupando hoy en día mucho más que lo que yo llamaría la moda oficial yo pienso que hoy en la época en que vivimos con esta actualidad en la que todo es moda me interesa tanto el lujo más grande o esta maravillosa colección que hizo Satoshi Kondo para y Semilla que hace unos pocos días en París cómo viajar en el tren roca y ver cómo están vestidos los jóvenes por ejemplo quiero decir lo que se cuenta con la ropa me pareció siempre me atrajo muchísimo y luego tuve la suerte claro de haber crecido en finales de los 50 y haber vivido los años 60 y entonces ese contacto fue muy importante los años 60 los jóvenes comienzan a protagonizar su propia historia y inmediatamente entendí que yo también quería diferenciarme a través de la ropa ahí me parece importante lo que mencionás con respecto a la relevancia que tiene el periodismo que el periodismo en moda muchas veces y lo vemos es criticado por banal por frívolo pero lo que se está jugando y lo que está en juego ahí en en la apariencia digamos en lo que uno también expresa en todo lo que lo rodea también es es muy importante el la función del periodismo en moda en ese lugar ¿no? ¿qué les parece a ustedes? bueno básicamente me parece que intervenir sobre la imagen ajena es bastante sencillo ¿no? nosotros no solemos opinar sobre una intervención quirúrgica de appendicitis porque no tenemos el rango técnico para el proyecto pero sí sobre la empatía que nos proyecta otra persona el trato social que nos establece lo que nos permite su apariencia entonces ha sido sencillo intervenir en este territorio que es un territorio tan rico que tiene implicancias políticas económicas sociológicas religiosas antropológicas de una manera de una manera espontánea y en lo que tiene que ver con la estructura de los medios siempre fueron relegados los medios de nicho en condiciones que no eran competitivas con otros medios que sí tenían preponderancia o preeminencia en lo que era la estructura general del hecho comunicativo pongo un ejemplo los periodistas de la sección deportes acá está la delga que ha trabajado años en diario deportes tenía presupuestos para cubrir mundiales y aquí en el sur del mundo los periodistas que trabajábamos en las acciones especializadas de moda y estilo de vida no teníamos el presupuesto para ir a cubrir los hechos informativos o noticiosos que eran importantes para nuestra tarea entonces hubo una división o asignación de roles y de preponderancias que no resultó beneficiosa también hay otra cuestión que tiene que ver en la configuración de los medios la relevancia de la industria textil en Latinoamérica Brasil y Colombia tienen una industria textil no estoy hablando de la confección estoy hablando del sustento que es muy muy importante y hay políticas de Estado al respecto en la Argentina el primer sablazo que se le dio a la industria textil fue durante la dictadura con José Alfredo Martínez Dios y luego el otro sablazo muy poderoso y muy virulento fue el que aconteció en la crisis político-social de 2001-2002 entonces eso también ha hecho que nos veamos afectados sumados a las faltas de políticas de Estado consistentes a que las cajas de resonancia en los soportes y los medios no tengan quizás la solidez deseada para mí mi entera experiencia de periodismo de moda transcurre en Europa y en los Estados Unidos 28 años con Vogue Italia 10 años con Vogue París y nunca salí de Condé Nast hasta ahora que estoy escribiendo en la Nación Revista siempre delante dentro de ese grupo muy cerrado que es Vogue en el cual es un club y con de modo que me tocó y entré en Vogue con con quien trabajaba yo entonces con Rafael López Gambil a partir de que escribíamos teatro en París y que Vogue París buscaba gente que viniera de otros mundos en particular del teatro y que tuviera que se moviera socialmente en París porque era muy importante aportar la 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 lectura digamos de un de gente de escritores de gente de la palabra escrita lo que yo fui desarrollando y lo que me interesó fue la posibilidad de contar el mundo de contar la vida de la gente a través de la moda por eso los cursos que comencé a dar siempre se llaman a través de la moda porque a través de la moda en la moda misma se expresan todos los afectos los odios los amores las pasiones las frustraciones en nuestra época bajo el imperio del consumismo por ejemplo las frustraciones la moda se dedica se ha dedicado siempre de todas maneras no es ahora el consumismo lo ha exacerbado y lo ha hecho global a todos los niveles en el mundo y a todos los niveles de clase pero exacerbar las frustraciones es decir te pongo de moda accedo a eso con mucha ansiedad y te saco de eso te saco te lo desautorizo inmediatamente apenas accediste y te creo una nueva ansiedad eso es muy importante no es nuevo en la literatura a la que me refiero Flaubert Madame Bovary es una fashion victim es decir es verdaderamente que es un nombre espantoso inventado por Women's Wear Daily que inventó la expresión fashion victim para decir la gente que consumía moda sin discernimiento es una expresión clasista por otra parte pero fíjate que interesante porque ella necesita de este lenguaje ante su inestabilidad totalmente y en la construcción de su propio ser su propia definición o sea es muy interesante ese fenómeno construimos identidades a partir del lenguaje de la humanidad una falsa subjetividad es una falsa subjetividad completamente la subjetividad del objeto es decir sos es decir hoy entró la posibilidad real de vestirse de lo que no es por lo menos es lo que yo intento a través lo que intento promover a partir de lo que escribo pero la posibilidad de describir el mundo y de describir lo que nos sucede en tanto que personas sintientes es extraordinaria porque uno cuenta todo puede contar todo yo creo que en 28 años de Vogue Italia y antes en Vogue París se contaban las ilusiones pero además haciéndolo desde Vogue yo me di cuenta acá usted ha mencionado la palabra íconos la palabra íconos es una palabra que se refiere a lo religioso y yo siempre critiqué ese uso de lo religioso pero en realidad hay un punto de contacto muy importante entre la religión y la moda es que ambas piden que uno tenga el creyente hay que ser creyente la devoción la creencia y piden sobre todo que se suspenda la incredulidad como se dice en inglés suspension of disbelief uno tiene que querer en eso porque si no la fantasía no funciona en Vogue la fantasía funcionaba a pleno de todas maneras siempre hay que hablar con respecto a las épocas yo que ya tengo una edad muy venerable he conocido tres fases he conocido tres fases de la moda he conocido de los años 70 a los 90 la última fase de lo que había sido la moda como se inició la posguerra una manera de concebir la moda debe relatarla desde el periodismo el periodismo forma parte integral como bien lo señala Nelson Best del sistema de la moda no se puede separar y eso ha creado relaciones incestuosas por otra parte también pero ese periodo de lo que ahora es una moda enteramente clásica cuyos últimos representantes ya no están actuando Carl nos ha dejado Valentino ya no trabaja es decir los que se criaron los que nacieron cuando Raqfat y Madame Schiaparelli y Gabriel Chanel y todo y Dior estaban todos vivos que fueron sus discípulos ya no existen ese periodo se terminó yo vi a partir de los años 80 con la imposición del neoliberalismo en el mundo y en los años 90 cuando ya él comenzó a formarse y a pesar muy fuerte el imperio que construye Monsieur Arnaud Monsieur Bernard Arnaud el VMAGE y todo el resto que es el hombre más rico de Francia y el segundo hombre más rico del mundo esa fue una época en los 90 comienza una etapa nueva con esto porque verdaderamente es el neoliberalismo impuesto a la moda y los personajes más importantes de la moda de hoy que son los dirigentes las cabezas de las grandes corporaciones comienzan a formarse en ese momento yo creo que la moda ahora y luego este sábado si nos reuniéramos este sábado podríamos compartir una torta de cumpleaños sin gluten y festejarle ponerle nueve velitas porque son los nueve años de Instagram y yo creo que Instagram marca Internet modifica mucho la relación del periodismo de moda con la moda misma nos pone en una perspectiva nueva nosotros nos adaptamos pero la perspectiva es nueva y hay que estar muy alerta pero Instagram es básicamente yo creo que nos cambia a todos nos cambia a todos el arte también el arte si cambia el arte total además todo lo visual tu mirada ¿cómo te puede modificar Instagram? bueno yo pienso que el arte y la moda tengo horror cuando se dice arte y moda para mí el arte es el arte la moda es la moda lo que yo creo que hice desde un principio es poner los dos al mismo nivel no es que el arte está ahí y la moda está acá yo me di cuenta en los años 60 que yo quería como artista siendo quería ser libre junto con Pablo Mesejean queríamos ser libres para decidir nosotros con qué medios queríamos trabajar y nos parecía que lo que nos abría y eso es interesante me parece lo que nos abría nosotros las posibilidades de hacer era la moda era lo más lo primero que sentíamos y la verdad que sí nos abrió yo me di cuenta que cambió mi cabeza Londres cambió mi cabeza también Europa cambió mi cabeza porque todavía llegados a a New York todavía estaba esa cosa de la moda la estaba América todavía era pero llegados a Europa nos dimos cuenta de que cómo se aceptaban los ingleses aceptaban la propuesta y aceptaban el artista que es lo mismo que hablás vos de cuando el teatro la escritura y cómo necesitaban eso y eso me parece fantástico mi experiencia fue esa a mí me importa compartir con ustedes les agradezco mucho que estén acá quizás es una visión como más técnica ¿no? hoy construir medios es construir cajas de resonancia de hechos de fenómenos en este caso el fenómeno es la moda y en un medio es la juxtaposición de géneros como dice Javier nosotros podemos hablar de moda en crónicas en crónicas con opinión que son las críticas en reportajes visuales que son lo más llamadas producciones en notas de aliento con la composición gráfica con los blancos con las ilustraciones con el formato con la elección del papel construir esas cajas de resonancia hoy ya que mencionamos el fenómeno de Instagram es todo medio de comunicación está operando en 360 grados es multiplataforma requiere requiere que esos aspectos sean intervenidos con alto profesionalismo ustedes saben que no se puede contar una crónica en Instagram y quizás un video de YouTube no es un fashion film y que un posteo en la web requiere otras entradas y que escribir en la web una crónica requiere otra técnica en estas cajas de resonancia están atravesadas por la dinámica sociopolítica cultural del lugar donde radican de esos humores de esas impresiones de esas latencias y de esos espíritus coincido con Javier que hoy nosotros podemos cazar tendencias en la puerta del Nacional de Buenos Aires del PLE de Ilse de Mariano Acosta y quizás esas tendencias reflejan mucho más los consumos juveniles que tendencias que han sido tomadas de modo exógeno casi folclórico por viajes hacia culturas que no conocemos y que nos cuestan de construir e integrar los medios yo soy de una generación de periodistas que empezó a trabajar con una máquina de escribir y con tarjeta de tele cubría elecciones cubría elecciones presidenciales viajaba con mi imagen a otros países porque los teclados no me permitían escribir con corrección y eso llevó a un cierre que era el cierre de un diario con el correr del tiempo nos fuimos adecuando a los nuevos lenguajes y hoy estos nuevos lenguajes son constitutivos de lo que queremos expresar y nos valemos de ellos para hacer llegar noticias que son plurales porque la tarea que me ha tocado desarrollar a lo largo de estos 25 años no es una tarea en primera persona del singular muy pocas veces escribo en primera persona del singular una carta editorial la tarea que es desde pensar en cómo conseguimos el papel hasta las técnicas de impresión es una tarea colectiva plural abierta es un reflejo de voluntades múltiples entonces hay un sentido piramidal en la estructura de los medios que bien refleja el libro en el principio de los tiempos hasta mediados del siglo XX que referenciaban a las voluntades de dos o tres personas ejemplo Alexei Brodovich Carmel Snow en Harper's Bazar Ellen Gordon en la saga FNL como muy constitutivas y hoy esa figura es una figura que ha cedido paso al colectivo y creo que si hablamos de moda pensemos en estas construcciones que son como pequeños virus o chips que nos vamos transfiriendo pero que son mucho más plurales de todas maneras yo pienso que el acento sobre un personaje solo no es un acento justo es decir luego es la formación de ciertos de las leyendas o de los íconos que hace porque en realidad la realidad siempre ha sido que las revistas nunca se hicieron a partir de una voluntad única luego el personaje se construye pero incluso Diana Vreeland no lo hacía sola quiero decir siempre existían y existen tensiones dentro de una misma revista para avanzar cuando me refiero a lo de Instagram es que en Instagram accede a la imagen absolutamente todo el mundo y a proyectar su propia imagen todo el mundo y sobre todo algo que venían haciendo de manera muy inteligente las marcas con respecto a la edición es que las marcas se apoderaron antes de internet y antes de las redes las marcas ya estaban nosotros en Condenast en Vogue llegamos muy tarde a las redes creo que sacamos Vogue Italia por ejemplo 2006-2007 y estábamos juntos todos juntos al mismo tiempo porque la nueva época Anna Wintour entra en el 89 al mismo tiempo que Franca Sottsani en Vogue Italia de modo que todo y luego nuevamente al mismo tiempo entramos todos en internet cuando ya las marcas estaban manejándose con sus propios sitios y con unos medios de producción extraordinarios y estaban permitiéndose comunicar directamente con aquellos que les compraban y esto llegó al punto que hace unos años Barbaries vendía inmediatamente a partir es decir ya estaban como eliminando el tema de la distribución lo cual no me parece negativo el marketing focalizado en el contenido totalmente lo que pasa con los sitios de venta o con la proliferación de blogs y demás es que todas las ventas es una alternativa muy interesante para los medios los medios convencionales es una alternativa muy interesante poder desplegarse en una frecuencia entre 160 grados es muy interesante para todos encontrar sus propias herramientas de comunicación es muy interesante para toda la moda y es muy interesante yo lo digo siempre la moda que más defiendo digamos la moda que quiero ver por ejemplo y aquí en Argentina porque me he hecho muy argentino y en estos años estoy viviendo aquí y a esa gente joven expriman todas las posibilidades de los nuevos medios y de la nueva manera de comunicar porque es lo que más les conviene y es la manera de escapar a las corporaciones a las enormes corporaciones a las que ya me he referido como la del Vemage porque permite pasar por encima saltar por encima de todos esos medios de producción y de comunicación extraordinarios y de establecer un contacto directo como estos personajes que surgen que le llaman aquello o lo otro un influencer pero en realidad eso es lo que lo que permite es que la multiplicidad de posibilidades que hay en la moda hoy se expriman todos al mismo nivel cuando Delia hablaba de Pablo Pablo y ella Pablo y Delia trabajando en el arte como en la moda es porque en realidad no se sentían ni superiores al arte ni superiores a la moda hoy en día quien se quiera sentir superior pues nobismo digamos que es una enfermedad que es muy recurrente en el mundo de la moda eso es la base es una base también es un sentimiento base no puede porque Instagram no te lo permite porque hay que ser válido a todos los niveles y hay que poder comunicar con la verdad y hay una cosa muy interesante que lo que revelan las redes hoy en día es algo yo amo la idea de artificio y la defiendo mucho y finalmente las redes muestran que el artificio es otra manera de decir una verdad como decía Jean Cocteau de sí mismo el autor francés Jean Cocteau decía yo soy una mentira que dice la verdad y es muy válido todo eso porque la construcción está revelada al mismo tiempo que la imagen que se proyecta las imágenes hoy contienen su propia su propia génesis está a la vista hay un estudio bastante interesante de la Universidad de San Diego que habla de la cantidad de horas que nosotros emplearíamos viendo todo lo que descargamos en nuestros teléfonos y las aplicaciones es en torno de 16 horas por día y ese estudio ha sido un puntapié para que en las últimas conferencias de prensa volvamos a discutir sobre la necesidad es como el hecho artístico por ejemplo Pablo y Delia intervenían la calle Florida el Litela pero luego existió quien convalidó ese hecho como un hecho artístico y ese fragmento esa performance fue llevada a un ámbito expositivo como el caso del Malva lo que hoy se está viendo es como una suerte de agotamiento de la tarea en redes ejemplo Miron Lavadumas hizo su detox Garanz Dore que decidió volver a Los Ángeles y replantearse como iba a ser en el marco de su influencia y volver a ámbitos que yo no digo que sean las revistas pero pueden ser ámbitos noticiosos o estructuras profesionales para consumir un cierto tipo de información que esté validada buscar fuentes que a mí me garanticen que por respeto profesional voy a ir ahí y voy a tener la información validera todo es demasiado rápido ustedes son personas que viven en este mundo vertiginoso donde las noticias apegan y contrastan nuestros sueños y nuestras ilusiones y nos hacen plantearnos cómo va a ser nuestro futuro Ana se hablaba de las relaciones incestuosas que hay en la moda y en relación con el periodismo ¿cómo lidia el periodista? ¿cómo lidia ese personaje que tiene que enfrentarse a toda una estructura económica industrial y producir un medio confiable? ¿cómo se piensa hoy por hoy y te lo preguntaba vos Ana que estás dirigiendo y dirigiste durante mucho tiempo las revistas más importantes en la Argentina ¿cómo se piensa hoy un medio a partir de estos quizás problemas o este cambio de paradigma que se está dando en el periodismo? bueno vamos a hablar de hoy porque como Javier decíamos eso y con Delia hablemos del presente que es donde estamos instalados hacer un medio es muy costoso siempre hay algún editor en mi caso ahora formo parte de una pyme pero trabajé con grandes grupos que traen una idea y después hay que desarrollarlo desde traducir un contrato hasta hablar todos los días con París y Nueva York hasta trabajar los derechos y demás es muy costoso ¿por qué? porque son costosas las técnicas de impresión es muy costoso el papel es muy costoso desarrollar con suceso redes y páginas web porque además necesitan periodistas especializados es mentira que un medio de comunicación puede trabajar por afinidades necesitan personas especializadas para elaborar estos discursos entonces hoy es muy costoso hacerlo nuestro país está atravesando una crisis muy tremenda y dilatada en la que la clase media ha perdido mucho poder adquisitivo entonces hablamos de audiencias porque nos pueden seguir en redes pero no es evidente que puedan comprar el objeto y el objeto el objeto es algo que añoran muchas personas porque es el ritual es como el libro es absolutamente deseable entonces es costoso en términos de relaciones y quiero decir que hay como una suerte de mito que quizás no existe por ejemplo cuando uno ve el porcentaje que el grupo L'Oreal tiene de determinadas publicaciones en París y tiene el 60% va a tener todos los avisos eso hoy acá en Argentina no existe gran parte de la moda argentina y lo que entendemos por moda argentina no tiene presupuesto y los diseñadores por supuesto que no lo tienen porque están sobreviviendo en pequeños showrooms o en pequeños proyectos la cosmética ha reducido sus presupuestos desde hace más o menos 10 años y muchos transcurren en la televisión por ejemplo o en el mercado de influenciadores y demás a los que yo no hago objeción es la situación de mercado entonces Diego me preguntaba de las presiones la verdad es que en este momento no tenemos ningún tipo de presión eso es lo bueno de nuestra pequeña pime de la cual acá hay varios referentes nosotros somos una pyme pagamos a las personas que colaboran en todos los estatus en los que apliquen su saber y la verdad que presión no tenemos porque el porcentaje de anunciantes es el mínimo y es una conversación que no desarrollaríamos se puede dar bienvenida a todas las cosas que consideremos que son noticias yo creo que es una gran chance yo creo que es una chance enorme enorme y creo que es una gran oportunidad para la Argentina hoy en día con los temas que se desarrollan los temas que son importantes que son el movimiento continuo de las mujeres hacia su autonomía la preocupación por la salud y la supervivencia del planeta un país como Argentina está ubicado la moda argentina en la cual hay mucha gente preocupada ahora por la sustentabilidad y responsabilidad las mujeres argentinas implicadas en toda esta historia es un momento ideal para alejarse de lo que sucede en los países centrales en los países ricos donde en cambio las presiones aumentan ya te digo a partir de 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 las redes desde las marcas desde las enormes corporaciones y hay que pensar para volver a la misma corporación a la que me estaba refiriendo que Bernardo es propietario por ejemplo primero fue propietario de la tribune que era un diario económico luego la vendió porque no le gustaba y compró los ecos que es otro diario económico y él presionaba a los medios suyos cuando existían críticas sobre su imperio hay una presión muy muy fuerte las historias no puedo poner a contar anécdotas porque la gente que ha tomado clase conmigo sabes que cuando empiezo no termino pero las anécdotas de son infinitas las anécdotas de las casas de moda protestando por una tapa o bien directamente como en ciertos casos en publicaciones italianas para las que yo no escribí directamente la compra de la tapa no es cierto no la compra de la contratapa la contratapa obviamente es más cara pero la portada de las revistas compradas por una marca para que siempre apareciera esa marca eso se dio durante mucho tiempo directamente compradas las presiones son constantes constantes a nivel pero por qué porque poderoso caballero es don dinero y las crisis las crisis catastróficas no son necesariamente bueno para la gente que tiene hambre si lo son pero para los que estamos trabajando en esto no son necesariamente negativas porque de todo esto tiene que salir una nueva manera de desarrollar el proyecto por otra parte el papel no muere eso es definitivamente no va a morir lo que hay que encontrar son las maneras sustentables sostenibles sanas de producir papel la crisis lo sostenible es poder brindar un gran servicio exactamente poder jerarquizar el rol de la fotografía poder tener maravillosos textos poder tener un acercamiento sociológico por ejemplo cultural al hecho moda poder ser disruptivo personalmente yo pienso que yo quería preguntarles algo porque yo no soy una teórica estoy totalmente fuera de todo esto pero cuando yo llegué acá en 2000 comenzó una gran crisis y conocí un montón de diseñadores jóvenes que estaban produciendo y pasaban cosas muy interesantes estaba Martín Churva estaba Nadine Sotrogora estaba Jessica junto con Martín había un montón eso pasó también nosotros en el 2002 hacíamos la revista en Argentina de acuerdo y en el mes de diciembre plena catástrofe Martín Churva produjo la tapa de y en el mes de enero del 2002 salimos con una tapa con un vestido con cacerola o sea fue sí pasaban cosas creo que en el año 2002 fue muy interesante porque los que tomaron el guante en un país en esta crisis sumachido con tantas restricciones fue todo un grupo de diseñadores que venía de las universidades formados y que tomaron esa alternativa para poder vestir a su contexto y a su época y que hoy siguen y que tienen mucha experiencia y que sus lenguajes son súper válidos y hay muchos otros colectivos de artistas diseñadores joyeros artesanos que nos proveen realmente de de la posibilidad de construir un lenguaje con identidad y hay diseñadores jóvenes hay diseñadores jóvenes muy muy interesantes que trabajan en 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 la perspectiva justamente del artesanado local de formas de producción limpias de con con productos nativos con algodones orgánicos lo hace mucha gente y y y trabajan dentro de círculos yo pienso que el problema naturalmente esperando que vengan tiempos mejores el problema es un problema de distribución porque no hay suficiente distribución pero aquí nunca la ha habido desde que llegué a mí siempre me sorprendió que no hubiera la suficiente cantidad de tiendas multimarcas en la ciudad de Buenos Aires por ejemplo no es cierto que hubiera casas centrales y que no hubiera tiendas multimarcas que son muy importantes para difundir la moda y esa moda diferente que uno defiende hay una moda clásica pero se defiende sola digamos y es muy hay una pregunta perdón el nuevo es alternativo de comercialización dado las tarifas y dado la imposibilidad de acceder a los alquileres y otras dificultades funciona muy bien la herramienta digital exactamente es eso lo que yo digo siempre que se debe insistir en utilizarla y crear nuevas formas de comunicación digital concentrarlas yo había propuesto en un momento dado ser un grupo reunir y crear una suerte de tienda virtual si no se podía tener pero de todas maneras el contacto el objeto porque en este caso se trata de ver las cosas de verlas de tocarlas de estar presente y sobre todo de difundirlas en todo el país porque la ciudad de Buenos Aires es muy aplastante a ese nivel a nivel pienso que a nivel de la moda y hay muchísimos talentos que vienen de adentro que vienen del país del norte del sur del norte del norte principalmente del norte diría en el sur pero bueno uno tiene su corazón en el norte que vas a hacer yo soy del sur yo soy del sur del sur de la ciudad de Buenos Aires pero orillero orillero total soy de barrio volví al barrio yo soy prosteño hablaban del tema de la libertad y en las crisis también surge esa libertad y me interesaba preguntarle a Delia porque ella también levanta como estandarte la libertad en producir y creo que es imposible pensar el arte sin libertad ¿no? un artista es imposible mujer 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 ya vamos a hablar del tema de la cuestión de la mujer que me parece que en el libro se recorre el discurso de la mujer muy interesante pero Delia quería preguntarte esta cuestión ¿cómo trabajabas o lidiabas con la libertad que vos querías imponer cuando podías colaborar o colaboraste con medios de moda? ¿cómo podías negociar digamos esa libertad o si era innegociable? yo me doy cuenta que siempre he tenido mucha libertad no sé si es porque yo creí o yo creo en esa libertad no me costó negociar no no fue así es decir cuando la primera etapa de Vogue Inglés fue llegar al Vogue Inglés y Grace Coddington que era una una joven periodista y tenía nuestra edad dijo ¿se quedan cuánto tiempo? si se quedan más de un mes hacemos una tapa es decir todo a partir de un dibujo de dibujos que nosotros hacíamos es decir que me parece que desde el principio yo tengo eso de que nunca necesité esa cosa de tener bueno es un privilegio que tengo no sé por qué me han tocado las hadas no sé pero siempre tuve ese privilegio entonces me parece que es también muy importante a mí me parece ese es el mensaje para los jóvenes que diseñadores o artistas es creer creer en uno mismo creer que podés hacerlo ¿no? desde ya que sí porque si uno llega con mucha con la seguridad uno tiene la convicción de lo que está haciendo pero por otra parte las circunstancias también uno no puede separarse de las circunstancias hay que saber cómo las circunstancias históricas en particular nosotros llegamos a Europa en un momento comienzos de los comienzos de los 70 digamos para englobar lo nuestro en paralelo llega con en un momento de efervescencia creativa en Europa de búsqueda de libertades bueno yo llegué un año después de mayo 68 a París y era muy interesante había una gran efervescencia creativa y Vogue tú trabajaste en Vogue todo el tiempo Vogue ofrecía amplia libertad porque se lo podía permitir pero además se lo podía permitir porque ocupaba una posición tan cómoda en su espacio que podía absolutamente experimentar con gente venida de tan lejos con tanta novedad incorporarte y hacerte sentir cómodo por otra parte pero además uno de todas maneras no vamos así inocentes nosotros no somos gente fácil entonces ya no somos gente fácil entonces la gente cuando lo veía yo naturalmente uno decía bueno las cosas van a ser así o así yo jamás he tenido y sigo sin tener absolutamente ningún no he tenido ningún episodio de censura nunca jamás yo estoy trabajando hace cinco años con la nación no estoy no comparto la ideología de la nación digamos es un secreto a voce porque quiero decir basta llegar a mi facebook para comprenderlo pero me siento comodísimo y en lo que hago tengo una me siento estoy muy cómodo y con voce sucedió siempre de la misma manera hay que decir que hay que decir que en la cultura en la que vivimos ahora ya no pero durante mucho tiempo por lo menos en esa primera fase de la que yo hablo hasta los años 90 la moda todavía de parte de los intelectuales no de parte de los artistas que los artistas son muy sensibles a su apariencia de parte de la intelectualidad que en Francia abunda como también en esta otra Francia sudamericana que es la Argentina había un desprecio hacia la moda y porque uno pasaba del teatro como a Adelia pasar de escribir teatro a escribir para revistas de moda ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser eso? pero porque el mundo de la moda era visto con desprecio con desprecio con un desdén o con una cierta pater elijo la palabra con un cierto paternalismo y no es casual que elija la palabra porque era un mundo de mujeres y de gays es decir era un mundo de lo femenino de mujeres y de hombres afeminados total entonces al ser ese mundo uno también tenía la chance de este permitirse libertades en una suerte de complicidad las revistas estaban dirigidas por mujeres trabajábamos muchos gays que estábamos en la pelea y había entre nosotros lo que yo llamaba la alianza táctica feminista gay bueno vos has dado en un reclave por algo cuando vamos a estudiar un poco las situaciones políticas investigamos los medios los medios de nicho porque son los que promovieron mayores libertades nosotros editamos hicimos la revisión de la revista Claudia ahí está Marcela Rubini aquí en Argentina entre el 91 y el 94 y por ejemplo en Claudia editamos a Naomi Wolf por primera vez en la Argentina a Susan Faluri las que preparaban nuestras encuestas sobre consumo comportamiento y situación de la mujer era Tora Barrancos nuestro cronista punta de leche para hablar de usos y costumbres y moda fue Martín Reckman cineasta y escritor escribió Gabriela Quivada Susana Biau Pedro Brieger Rodrigo Prestán el querido Charlie Helbling teníamos ilustraciones se echaba por Ernesto y estoy hablando de la época del gobierno de Carlos Saúl Benem donde la moneda corriente en lo que tenía que ver con el consumo era la convertibilidad en uno a uno el acceso a las marcas en esa revista tuvimos la posibilidad de tener cartas ilustradas por Delia estilismo hecho por Delia que no es fácil pero todos querían trabajar todos y todas querían trabajar con Delia porque iban a su casa hablaban de gatos de Alicia tomaban el té y además porque Delia habla de su libertad pero la libertad de Delia es lo que mejor le puede pasar a un museo o una revista porque es de un nivel de perfección y de una excelencia que después no me sorprendió cuando estando en París Ina Telcú que era la encargada de comunicación de Hermes que había estado habiendo de conocer porque ella había organizado la comitiva de los japoneses en París en los años 80 y que era una mujer muy enérgica y enfática lo primero me preguntó por qué Delia Cancela y qué hacía Delia Cancela y que Hermes la tenía que contratar a Delia Cancela y a Celestia su hija y fotógrafa o sea a ese nivel de perfección entonces me parece interesante cuántas nosotros cuántas cosas podemos decir a veces sin que ese patriarcado o el poder dominante o la situación opresiva se dé cuenta y sí que se den cuenta quienes forman parte de nuestros propios intereses quienes son esta familia por extensión que son los lectores o la audiencia ¿no? nuestro propio entre comillas club o gang o como lo quieran llamar por otra parte la moda da la posibilidad como es tan amplia y como se amplió tanto porque todo es moda da la posibilidad es decir la moda tiene un discurso de disciplinamiento de los gustos y disciplinamiento de los cuerpos pero también desde la moda misma se puede expresar el disenso contra ese disciplinamiento y la búsqueda de libertades quiero decir en ese sentido la moda no cambió no comenzó a cambiar de manera drástica en los años 60 porque cambió el color del aire sino porque las mujeres accedieron en los años 60 a la píldora que les permitía liberar el cuerpo y eso se traduce es decir se traduce en que aparece la minifalda pero no es la minifalda la que trae la píldora la que las libera las mujeres y luego 10 años después en Europa en la lucha por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo nuevamente eso le da un nuevo impulso a la moda quiero decir y siempre son esas ese tipo de cosas y hoy en día ese es el otro impulso enorme que puede tener aquí en este momento y ahora ya se puede hacer libremente quiero decir uno puede libremente quiero decir se puede hacer muy abiertamente no que uno lo hiciera de manera oculta o ambigua porque uno siempre lo declaró pero ahora verdaderamente hay hay un público hay lectores hay lectoras hay cantidades de personas que participan activamente con su vida de todos los días que ponen el cuerpo y entonces uno puede colaborar dicho todo esto a mi me parece que tal vez yo en lo que veo que pueda venir para la prensa de moda primero la veo inscripta en un proyecto en general de tratar el tema del diseño pero por otra parte ya la veo inscripta en proyectos culturales verdaderamente una revista no tiene que ser más de moda a mi me parece yo no sé que pensás Ana una revista tiene que ser de todo del mismo modo que nosotros somos personas de la literatura del arte yo le digo que en la Argentina hay una ley fundante que es la identidad de género una vez que la ley de identidad de género fue sancionada hacemos medios y proyectos para las personas no más concepto binario es difícil esto forma parte del diálogo con la cultura de nuestro tiempo pero vamos a trabajar con las personas y dar contextos culturales asumiendo que todos estos géneros que es como cuando de que Alice algo que concuerdo totalmente es forzar la relación moda-arte es privar a las dos de algo esencial sin embargo hay situaciones que son híbridos por ejemplo en literatura el híbrido literario es interesantísimo uno tiene que quebrar moldes para después volver a construir esta situación de por ejemplo cuando Delia produce una historia de moda bueno después veremos si es un hecho de arte o si es un hecho periodístico o si el contexto editorial la condicionó pero no buscar ese tipo de definición salir de las categorías salir de las categorías porque la verdad que las nuevas generaciones y aquí en esta audiencia hay muchas ustedes se están manejando de una manera muchísimo más fluida muchísimo más fluida es como va a pasar con el lenguaje y tienen la posibilidad de continuarlo tienen la posibilidad de continuarlo tienen la posibilidad de ir adelante en ese camino de la soltura y creen que todavía es una batalla que se tiene que dar esa si se tiene que dar porque por ejemplo falta mucho todavía y en este país en particular yo espero que el año que viene se vote la legalización del aborto yo soy oficiosa al respecto con varias cosas por ejemplo siempre era la figura antipática durante años porque me invitaban a mesa a hacer muertos para el Día Internacional de la Mujer algo que nunca existía porque mis posiciones son públicas y entramos en diálogo y hace ya tres años o cuatro desde el Ni Una Menos son los mismos referentes de la industria lo que llaman para ver cómo pueden articular su presencia al Día Internacional de la Mujer y qué discursos pueden hacer al respecto o sea eso ha variado enormemente hoy a nadie se le ocurriría pensar en mujeres que se van a juntar a tomar el té un 8 de marzo porque realmente tenemos muchas cosas pendientes y hago una pequeña anécdota hace muchos años para un Día Internacional de la Mujer yo había escrito una carta editorial que tenía que ver con la legalización de las empleadas domésticas había que o sea cómo reconocer derechos era 8 de marzo era la revista él y esa era mi carta y mi editor que ya no está más me llamó por teléfono por el interno y me dijo pero che Torrejón vos tenés que escribir acá el Animal Print ¿qué es esto que estás escribiendo? ¿estás trabajando con diputados? y le dije mirá no y te recuerdo que en la guerra de Malvinas te traduje más de un documento a vos ¿entendés? o sea en el pasado habíamos estado cubriendo políticas juntos entonces le dije sale la carta sobre la legalización sobre sobre este discurso y no hablación de escritoris que es algo importante pero lo nuestro era esto o renuncio y salió la carta o sea que vamos conquistando un montón de lugares y de espacios a veces es más fácil pensar en la situación vulnerable de mujeres o de personas muy distantes de nuestra de nuestra geografía y porque tenemos esta cosa de ser colonizados ¿no? pero rotos esos parámetros yo soy de Anahueña al respecto hoy nadie diría un crimen pasional tenemos también la figura del femicidio aprendimos a escribir noticias de otra manera y los medios estos medios de nicho que atraviesan el hecho moda también van a desconstruir sus lenguajes como están desconstruyendo sus imágenes el concepto de la belleza de la puesta en escena por ejemplo la figura humana no es la figura humana inalcanzable si no se busca un rango empático se ha diversificado el concepto de belleza si ustedes me dicen si hay nuevos arquetipos no, todavía hay un montón de estereotipos pero hay un principio de reflexión hay algo que me interesa mucho del libro cuando estaba editando a Nelson Best justamente el discurso sobre la mujer de las revistas femeninas como al principio realmente hoy por hoy leerlo te produce mucho rechazo de cómo se trabajaba y cuál era el tratamiento que se le daba a la mujer y es impresionante ver ese arco cómo se fue desarrollando y cómo termina siendo hoy como también la lectura que uno hace hoy del libro y de esos editoriales de las primeras revistas de moda está absolutamente fuera de lugar en este momento si acá hay estudiantes de periodismo nosotros tuvimos grandes mujeres que escribieron sobre mujeres con mucha altura hay una editora maravillosa que se exilió Adriana Chivita fue la editora de Claudia esa fue una mujer pionera también si pueden acceder a los textos que escribía Nelly Cajas que fueron textos que atravesaban temas de género muy buenos y a mí en lo particular la segunda revista que me tocó la primera era por Adriana yo como Javier no veía las películas de princesas leía la revista Claudia pero la segunda revista cuando me llamaron para ser él que me tocó desarrollar la partícula cantines para Chile yo tenía una mujer muy admirada que era Hélène Gordon Lazareff Hélène era etnógrafa y había mantenido a su marido durante la ocupación en Estados Unidos era feminista se habían exiliado con Pierre Lazareff era el editor de Suar y a mí los sí, sí ella fue practicante tuvo mano derecha Diana Rilland y después volvió y armó esta revista de posguerra y fue una revista que los años que estuve en él me permitieron conocer desde Dorothee Berner hasta Bagnarito Bagnon que fue la primera que hizo la revista en Afganistán Ross y la verdad que Francia ha sido muy importante en términos de feminismo en los medios totalmente Magicler por ejemplo hace una revista una revista que trabajó sobre esos temas de una manera combativa a tal punto de sacar dentro un cuadernillo en otro papel diferenciado que trataba todos los temas sociales en permanencia y durante décadas quiero decir ha sido muy importante y eso forma parte para mí de lo que tiene que ser la prensa la prensa de moda absolutamente el modelo mucho más que el modelo del gran lujo que hoy en día es una posibilidad más porque no hay que negarla del mismo modo que yo que sé no hay que que negar lo varonil por el que vayamos a la equidad vamos hacia la equidad y hay lugar para todo el mundo quiero decir no hay fanatismo de ningún tipo ni extremismo pero es muy importante mi idea era que no solo abrese a todo sino que inscribir la moda en unas publicaciones que traten varios temas porque eso traería públicos que no se interesan a la moda yo estoy muy contento de escribir en la revista de la nación porque gente que jamás hubiera leído de moda me lee y están admirados señores grandes señores que me dicen lo que descubro es extraordinario me agradecen porque 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 les incorpora les incorpora a su visión del mundo y sobre todo a su imaginario una cantidad de elementos que no tenían entonces me parece que la moda inscripta dentro del discurso general de la cultura de la que forma parte y como reflejo inmediato y muy verídico de la realidad de la realidad de la sociedad de la realidad de la sociedad en toda su 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 variedad es muy importante llevar adelante esa suerte de que se termine la diferenciación porque es una manera de incorporarnos todos también y hay que compartirlo creo que lo colectivo en este momento de lo que hablaba Ana al inicio es 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 lo que nos va a servir un poco como 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 estandarte como para verdaderamente unirnos debajo de 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 la moda ha sido como una suerte ¿no? la moda ha sido como una suerte de buque insignia del capitalismo desde el capitalismo industrial a la liberal siempre ha estado del lado del dinero también pero del otro lado también porque la gente se expresa y expresa sus rebeldías a través del vestido también entonces hay que ir en esa dirección juntar todo y avanzar yo soy optimista también como vos y también que la subjetividad forma parte del discurso totalmente por eso cuando impera un dogmatismo con categorías culturales tan discutibles como el bueno o el mal gusto debemos creer la subjetividad no seamos prisioneros de eso ya un mal gusto de todas maneras en la moda ese discurso se terminó yo creo se terminó hace ya largo rato por todos modos en la cultura del entretenimiento en la cultura del entretenimiento lo vemos con las galas en la cultura del entretenimiento hay una idea que es una idea para mi errada que es que el ejercicio crítico es hablar de lo que está bien o está mal como ejercicio crítico es la terminación del vestido y la terminación del vestido quizás puede ser un gesto trascendente de romper esa categoría de ruedo para generar otra cosa entonces es muy subjetivo digamos es muy subjetivo es moverse a partir de esa noción de disciplinamiento y de discriminación quiero decir la moda se trató siempre de un tema de inclusión y de exclusión quiere decir se excluía a los que no manejaban los códigos de la moda ese concepto de elegancia que viene de la misma raíz que élite y que viene de la gente elegida el híguere ser el elegido es una creación burguesa antes en las cortes de Versailles no hacía falta ser elegido de nadie porque tenías el nacimiento eras la duquesa o la princesa o la condesa de esto o aquello luego cuando se crea un régimen burgués cuando lo alburguesear reemplaza la nobleza es necesario identificarse a partir de signos de códigos que permiten entrar que son la barrera y el paso a nivel es decir se abre el paso a nivel hay una barrera pero se puede abrir para que entre es un concepto de... es una vitalidad más total ¿no? como si fuese un valor es elegante es un grado no, no, no pero es un valor como representación económica pero lo que te digo hoy elimina el valor de la elegancia es una subjetividad yo hace mucho tiempo que lo escribo esto que la idea de la elegancia de todas maneras es un elemento más dentro de las posibilidades que existen es decir también si un día te querés vestir de señora elegante y ponerte los clips etcétera podés hacerlo ponerte la peluca yo vine hoy con un collar de perra con un collarcito de perra esto es elegante yo estoy juntando para comprarme perra a dos propósitos soy muy consciente perdón pero me gustaría preguntarte a vos desde el arte esa cuestión de la ruptura de los temas o de los problemas que tenga que plantear el arte o que se deba plantear desde el arte ¿crees que hay algún tema todavía que el arte no puede abordar o no tiene o puede abordar todo o sea eso es la particularidad del arte también es lo bueno yo creo que nada es decir ni en el arte ni en la moda no hay nada que no se pueda abordar digamos algunos de los temas que por ejemplo la problemática de la mujer como se está planteando acá es feroz pero se está pero está cambiando de clasificación o sea el sistema ha sido ferozmente patriarcal las mujeres artistas han sido muy discriminadas en términos expositivos en términos teóricos hasta en la valorización de sus propias obras por eso hoy la búsqueda es visibilizarlas yo voy a remitir a mis comienzos cuando yo comencé a hacer unos collage mi libro de cabecera era Alicia desde chiquita después lo leí seriamente y me di cuenta de lo que estaba de lo que estaba hablando Lewis Carroll cuando hablaba de Alicia y hablaba de la mujer y yo trabajaba es decir con con temas que tenían que ver sobre la condición femenina yo me me preguntaba al mismo tiempo que Alicia por qué no puedo hacer esto qué es esto por qué no lo puedo hacer siempre es una lo sigo haciendo preguntándome cuestionándome por qué no y lo que pasa es que me parece que no hay una no se puede decir no hay no se puede hacer tal cosa yo lo hago ahora por supuesto que es feroz todo lo que tengo en contra yo cuando estaba acá haciendo eso no tenía nadie a quien con quien compartir eso en Argentina no existía vos fijate que el patriarcado estaba el machismo estaba muy fuerte pero las mujeres en el arte existíamos quizás porque éramos un pueblito pero no había eso pero yo no tenía con quien hablar de esto que me estaba pasando a mí cuando yo llegué a Estados Unidos después a Europa en Inglaterra en Francia descubrí lo que era el feminismo ahí tuve con quien ahí tuve con quien ahí entendí pero me costó todo ese camino hasta llegar ahí yo creo que ahora la gente sabe las mujeres saben eso es fantástico entonces me parece que no hay para mí no hay barreras para mí no hay barreras en todos los casos es salir de la zona de confort totalmente para mí no hay barreras estamos sumergidos en el riesgo y nuestra alternativa es asumirlo de todas maneras cuando uno viene a proponer lo nuevo siempre constantemente que usted no es que proponer lo nuevo cuando tenés 20 años siempre dejas de proponerlo continúas pero es esa obstinación lo que le da valor a lo que estás proponiendo también porque crees y al creer no te preguntás cómo va a caer o cómo no va a caer y yo creo que si lo haces de esa manera no te prestás nunca a la censura o a la previsión o si aparece no vas a cambiar el rumbo vas a cambiar el interlocutor o la interlocutora y se terminó no hay no es un problema que se plantee verdaderamente no es un problema que se plantee no aparece los problemas son otros son la supervivencia el precio el precio del papel efectivamente el precio también de ser así bueno el precio de ser así pero tampoco podés ir contra vos mismo porque te enfermás de vos claro ahora me encantaría que también el público pueda preguntarles a ellos así abrimos el que pregunte algo que moleste con respecto a todo lo que a ver con todo lo que respecta al community management y todo lo que es aplicar directamente a nivel producto lo que se vende o lo que tenga que ver directamente con los artículos cuál es la nueva manera de encararlo hablando más específicamente sobre las redes sociales me interesa mucho y creo que la nueva la manera de encararlo es con contenido el dato específico acerca de un objeto un producto a vender o una estrategia de marketing el dato puro y duro hoy está en la nube en la plataforma en la plataforma de comercialización directa lo que hoy las personas buscan son relatos y los relatos tienen que salir de la autenticidad de quien los puede generar entonces cuanto más operaciones de contenido se hacen más atractivas son y en términos de contenido excelencia o sea no se puede desarrollar ni una web ni una red sin los recursos específicos los recursos específicos van desde de la calidad fotográfica hasta la calidad de los textos muchísimas gracias Ana la imaginación y no es casual que Game of Thrones haya sido el éxito que ha sido es decir yo creo que es un modelo perfecto la llevar todo al plano de la imaginación del relato del que se refiere Ana esa es la la manera gracias Javier y gracias Ana gracias no era imposible su pregunta no 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 para nada hola quería preguntarles qué piensan ustedes sobre por ejemplo el lugar o el rol o alguna suerte de limbo en el que quedaron algunas revistas masculinas hoy como por ejemplo GQ con un discurso que por ahí está o que por ahí le veo más difícil reformatearse que las revistas consideradas anteriormente como femeninas en qué limbo las ven o cómo ven la situación yo creo que es un problema de ellos coincido coincido con Javier me parece que ellos perfectamente podrían reformatearse y hablar eventualmente de masculinidades si esa era la función y y lo pueden desarrollar porque tienen que abrirse además al tema de las masculinidades de la suya propia de las otras y de todas las formas de masculinidad porque aunque es decir de todas las formas de masculinidad y de lo femenino que hay en lo masculino entonces hay que decir una cosa el disciplinamiento de los cuerpos el disciplinamiento de los roles sociales si bien el costo principal lo pagan las mujeres las mujeres nacidas mujeres y todos los feminizados de todas maneras no sale gratis para los hombres igual con la pregunta que vos decís los hombres la pasan mal también con sus modelos con la asignación presupuestaria que han tenido o sea hay como varios mitos por ejemplo en la Argentina una revista dedicada pura y exclusivamente a los hombres siempre tuvo un nivel de recaudación publicitaria menor pero es falta de percepción desde las agencias de medios hasta los sistemas que intermedian entre esa publicación y me parece que eso es lo que ha afectado particularmente a estos títulos que vos hablás pero no creo que estén muertos en lo editorial nunca se puede dar por muerto nada si salen del discurso binario yo creo que pero si insisten en el discurso binario en un momento dado no sé si yo lo veré pero en un momento dado va a ser medio complicado salir a la calle con una revista muy macho digamos porque va a ser va a ser alcahuete va a decir la edad que tenés te das cuenta va a ser como del pasado va a ser como una reliquia de otro mundo esperemos no sé pero un poco sucede eso por géneros ya no a mí me parece por géneros no debería ya más funcionar quizás haya comunidades pequeñas comunidades que adcriban a identificaciones sexuales y que de acuerdo a esa adcripción puedan desarrollar una conmovisión y en este caso sí es posible o sea vivimos tenemos lo macro y lo micro y dentro de lo micro esta posibilidad de hacer subdivisiones y no está mal pensarlo también de esa manera como un punto de encuentro pero el reclamo lo que da más fuerza es el reclamo y cuál tipo de reclamo se puede hacer desde algo como GQ yo debo decir que tengo en particular la no la experiencia porque no he escrito para ellos pero la proximidad de las versiones italianas de todas esas revistas que son absolutamente alarmantes y continúan siendo alarmantes es decir Luomo Vox se distinguía porque era como de otro planeta para 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 ese tipo de lectores pero las versiones italianas de esas revistas son graves y todavía lo siguen siendo de todas maneras que no sé si 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 están tan en un limbo también hay una cuestión ahora ustedes si si han mirado twitter últimamente han visto los datos del sector en una encuesta realizada por Cipriva y una de las grandes dificultades que hay es lo que se paga por los textos y la dificultad que hay en producir buenos textos que requieren investigación y requieren tiempo y requieren calidad de vida ni hablar producir buenas fotografías o buenas puestas en página con hoy unas contribuciones tan malas y la verdad que lo que lo que suele pasar hay una creencia que es que todo lo digital no requiere profesionales específicos y se trabaja por voluntad porque es importante estar y la verdad que eso conspira altamente primero conspira contra la dignidad de nosotros las personas que tenemos que vivir con lo que producimos y después conspira con la calidad de los productos y eso sí es una realidad y es a voces yo particularmente no por formar la voluntad pero en estos 25 años de trabajo no acepté pasantías gratuitas no hay que aceptarlo nunca aceptamos ni con las universidades siempre fue un trabajo rentado porque aunque esa persona estuviese estudiando tenía que moverse hasta el lugar realizaba trabajo no para una ONG pero bueno la desesperación también no vamos a estigmatizar hay muchas personas que su única posibilidad de ser visibles o de prestar una idea es escribir una nota y ustedes saben que muchas veces se paga 500 pesos una nota para la web entonces no es ni el valor de la facturación esto porque lo digo por solidaridad hacia todos nuestros compañeros que muchos están desempleados y han perdido aproximadamente 4.000 posiciones fijas en el gremio de prensa y si sumamos freelancers estamos alrededor de las 10.000 entonces hay una cosa que se entiende que a veces hay opiniones muy artesonantes sobre lo que se produce se hace pero la verdad que en el corazón de las redacciones se lo está pasando mal muy mal efectivamente cuando yo llegué aquí no comencé a trabajar pasó mucho tiempo antes de que trabajara en la prensa aquí pues estaba verdaderamente muy ocupado con lo que hacía afuera me traje todo mi trabajo de Boguita y aquí y fui descubriendo de a poco las condiciones económicas que se ofrecían y me produjo gran indignación verdaderamente no lo podía creer y empujaba a la gente a que se revelara de alguna manera sobre todo cuando empecé a dar clases y le empecé a dar clases a gente que ya estaba a gente joven que estaba trabajando ya en las revistas algo que nunca nunca me había sucedido y los tiempos de pago también una situación que estoy viviendo en este momento debo decir voy a no voy a aprovechar para sacarlo si no estamos en sesión pero pero los tiempos de pago tienen que ver con lo que está pasando en la industria por ejemplo hoy los pagos se están haciendo de 90 a 180 días de proveedores y no hay sanción alguna no se justa por inflación a todo le pasa acá en mayor o menor en medida pero es extraordinario y el tema de las pasantías no debería existir existe en los Estados Unidos y es practicado por las grandes editoras y no debe ser aceptado la gente no puede porque es joven trabajar gratis es un concepto clasista totalmente aceptan pasantías gratuitas y son personas que no necesariamente son las más talentosas y tienen sus necesidades económicas resueltas efectivamente hay días a trabajar todos los días en un lugar y alguien te tiene que dar que el día te cobran la sube o tenés que comer entonces el recorte termina siendo absolutamente clasista es una manera de civiliza a las personas que tienen real talento y que pueden desempeñarse con la altura es una manera de mantener las jerarquías lo que ocurre es que había una tradición en las revistas de moda en los grandes títulos por el cual en cada país trabajaban en las revistas las chicas de buenas familias era eso era el mundo de las chicas estaban les dames de Vogue se llamaban las señoras de Vogue y las que empezaban a trabajar eran las señoritas de Vogue que comenzaban que hacían pasantías y era todo un mundo un universo de buenas familias en las cuales no se necesitaba o se suponía que no se necesitaba pagar yo tengo que decir que en este momento tengo una pasante un stagier lo siento mucho que vino en mi taller que vino por tres meses no pero te voy a contar vino por tres meses pero viene de una escuela francesa a hacer un stag una pasantía acá con un artista y de allá le pagan todo si pero además vos no sos Louis Vuitton no yo no soy Louis Vuitton pero te quiero decir te quiero decir que te quiero decir que si es decir la pasantía te tiene que pagar claro los franceses te tendrían que pagar no totalmente le tendrían que pagar efectivamente bueno muchísimas gracias a los tres por haber compartido todas sus experiencias todo su conocimiento la información creo que es sumamente interesante todo lo que puede surgir a partir de las charlas así que les vamos a dar un aplauso por favor aplausos 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 muchas gracias a ustedes saben donde encontramos a los tres este cualquier duda que tengan nos mandan mensaje mensaje directo de instagram y vamos a estar felices ojalá que accedan al libro y bueno y ojalá y agradecemos muchísimo estas jornadas quizás fue lo que estrolija no sé pero porque parte no sé si pude transmitir lo que tenía exactamente gana pero les pido disculpas no se ponen muy nerviosos acá y más con ello son dos personas tan inspiradoras y las que aprendemos todos los días así que muchas gracias yo les digo que yo soy desprolija así que no no me importo no puedo hacer más que esto gracias yo les digo todo lo que dije es mentira aplausos 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 aplausos